Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos, estos son los dos Rolls Royce de competición que triunfaron sin motor y bueno, la elitista marca automotriz británica recupera dos carrilanas de competición que construyó para celebrar su renacimiento como marca automotriz las dos primeras versiones del Good Food Festival Speed y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, hay un buen par de motivos para incluir al campestre y a pasible pueblo británico de Chichester en el mapa mundi del mundo automotriz y bueno, la sede central de Rolls Royce localizada aquí y el decano trazado de Good Food que se encuentra prácticamente al lado y acoge cada verano europeo las celebraciones del Good Food Festival Speed y bueno, como sabemos, pero no siempre fue así como sabemos, hace poco más de 20 años este festival en honor a los coches de leyenda al mundo de la competición y la velocidad no parecía tan solo una de aquellas excentricidades que el rey duque de Richmond, como buen noble de la pérdida, o sea, de la pérfida albión se concedía a sí mismo y a su selecto club de amistades y bueno, y en el caso de la marca Rolls Royce apenas había empezado su renacimiento como marca bajo la batuta de la automotriz alemana BMW y bueno, en ese tiempo impulsada por la gana de proclamar al mundo que estaba al mundo que estaban de vuelta, los integrantes y responsables de la revivida marca automotriz Rolls Royce Motor Cars decidieron dejarse caer y nunca mejor dicho por la versión 2001 por la versión 2001 del Festival Speed para participar con un automóvil sin motor muy especial en su Subbox Challenge, exhibiciones para carrilanas que aprovechan una inercia para competir entre sí rodando cuesta abajo y bueno, esa curiosa aparición tuvo una continuación en el año 1002 y ahora la marca decidió recuperar a estos dos singulares carricoches que vistos con perspectiva participaron los años de éxito que estaban por llegar y bueno, los encargados de revivir estas dos exclusivas carrilanas fueron los jóvenes aprendices de la plantilla de la marca automotriz británica Rolls Royce quienes luego de ingente cantidad de horas de trabajo consiguieron devolver a los modelos RR 0.01 y al RR 0.02 a un estado óptimo y completamente original y bueno mezclando sabiamente la fibra de carbono y la de vidrio con paneles con nido de abeja y componentes con aluminio de alta precisión, el RR 0.01 representaba un velado anticipo del que sería el primer sedán de la nueva marca Rolls Royce, el Phantom de la séptima generación y bueno, esto puede apreciarse especialmente la parte frontal cuya forma evoca su prominente parrilla frontal al estilo más clásico y bueno, el RR 0.01 fue pilotado en la Softbox Challenge en el Festival Speed 2001 por Jan Cameron a la postre del primer jefe diseño de la marca automotriz británica en su etapa moderna y bueno, aparte de eso, aparte de su maestría en la MSI dibujo, sus habilidades al volante le permitieron terminar por delante de la carrellana que sus viejos primos de la marca Bentley que habían construido también para la ocasión en un detalle que evidenciaba aún más si cabe su separación empresarial y bueno, un año después, Rolls Royce se presentó con el RR 0.02, básicamente la misma receta, fibra carbono y aluminio, pero bastante mejorada con un carenado pensado para la velocidad pura, mucho más aerodinámico, complementado con cuatro ruedas lenticulares y ultra finas y bueno, esta vez fue el mimísimo Cameron, el mimísimo Cameron venció la clasificación de los más rápidos llevándose el trofeo Manzana de Newton, dicha o sea, un hombre bastante acertado y bueno, salvo por una última aparición conjunta en el Festival Speed del año 1013, es decir, de hace más de 10 años, donde llegaron a superar cuesta abajo los 100 kilómetros por hora, estos dos coches, el RR 0.01 y el RR 0.02, permanecieron todo este tiempo expuestos en el recibidor de la gramación que sirve como el cuartel general de la marca y bueno, ahora luego de ser restaurados de arriba abajo, ambos van a pasar a formar parte de la inmersa colección de historias, recuerdos y automovilia que mantiene el principal club de entusiastas de la marca Rolls Royce en Reino Unido y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.